Mujer encantado decirte de frente Viéndote a los ojos como me dueles Pero a la distancia desgraciadamente Acaba con todo como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño, eras diferente Te viste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte en este tiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Que muelan en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así, ya todo ha pasado Que juntos vivimos, lo guardo en silencio Tengo que aceptar que contigo perdí Tengo que aceptar que contigo perdí Más sola que nunca no puedo mentir Tengo que aceptar que contigo perdí Que no puedo mentir Dejémoslo así Dejémoslo así Miguel Ángel El ser que no valora tus acciones no merece Estar contigo en un segundo más es el ser El que te hace daño, mentiras te promete El ser que deja marcas en tu cara y en tu alma Que todo te estima, lo liquida, lo desarma Cuando te amenaza, cuando te maltrata Y tú debes hoy quererte más Y ya no mirar atrás Debes denunciar Y yo a tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar No lo dudes más No lo dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame otra oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame otra oportunidad De hacerte feliz Catamarca Santiago Y Tucumán Goza y goza Eres el que juro amarte cuando ves que ha sido grave Esos son fuerzas y medidas y bien sabes Que tal vez mañana resida con más ganas Y tú debes hoy quererte más Y tú debes hoy quererte más Y ya no mirar atrás Debes denunciar Yo a tu lado voy a estar Yo a tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar No lo dudes más No lo dudes más No lo dudes más No lo dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame otra oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir Dame otra oportunidad de hacerte feliz Ustedes saben que a pesar de todo esto, esto es muy mal Hace dos semanas que me he peleado con mi señora Y me he quedado muy solo Anoche la llamé por teléfono Y hablé con ella y le conté un montón de cosas Mientras cosa va, cosa viene Le dije Mi amor Hoy te vas a dudar de noche Cuando te despieras Los bracitos arriba También vas a perdir de tu piel La palma Hoy te vas a decir que me hagas Misa, misa, misa Cuando te vengas a ti Cuando te vengas a ti Cuando te vengas a ti Y vas a buscar que de ese gusto por él A enseñarle que por ti A tu también Y yo no quiero estar llorando Tu corazón vas a buscar que de ese gusto por él Cuando te vengas a ti Cuando te vengas a ti Vigote, que de ese amor Que el chamo era lo que te vengas1 Por el grado Lo hacen por mí Y soñar a dónde No dormí Mi pie es Maarpazon Que mi tenia Tengo que jugar Las ganas con esto no se lo terminaron Las ganas con esto no se lo terminaron Si llevas guardado mi nombre en tu pecho Me llevas grabado en tu corazón Las ganas con esto es el que te molesta Si no te gusta no me esperas Y llega la tarde El amor hicimos en este lugar Estas mujeres por dentro Tu gana por dentro Necesita la triste Tu gana existe Estas mujeres pidiendo Las ganas de sangre Con tu cuerpo Con tu cuerpo ¿Qué pasa con las palmas? La barriga está allá arriba 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 No se le puedo, no llanto es độ No se le puedo, no llanto es độ De one se le puedo, no llanto es độ De ti, vamos Hago buscando, si no se trago Hago buscando, si no se le puedo Su le tome, no llanto es maar te trago Soy lo scaredando, no te entes, te gusta ahora Ando te encuentro, que no con trombes Soy lo jer io, ahora tengo para ¡ 셋! ¡Diesas barras arriba, barras arriba! ¡Laz excitado, hacen dos más blandos! ¡Reconsciado! ¡El Selicardito y los hospitales de comité marcamos! ¡El caballero de la década es más romántico y es más caliente! ¿Qué dice? ¡Canta, Santa, me dice! ¡Canta, Santa, me dice! ¡Canta, Santa, me dice! ¡Voy a estar tu señora! ¡Canta, Santa, me dice! ¡Canta, Santa, me dice! ¡Bien fuerte! Y lo último que le dije... ¿Qué le dijiste? Si quise estar bien con piel... Si quise estar bien con piel fue para... ¡Canta, Santa, me dice! ¡Canta, 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 me dice! Amores como el nuestro... ¡Canta, me dice! 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 Como Romeo y Julieta... Lo nuestro es algo eterno... Amor es algo hermoso... Solo es cuestión de un beso... Un amor como el nuestro, y se lo cumpla, no debe morir jamás Como los unicornios, van desapareciendo Amar y ser amado, estarse por completo Un amor como el nuestro, y se lo cumpla, no debe morir jamás Jamás En mi nombre, en el nombre de Daniel Cardoso, agradecido a todos ustedes Colegas, Dios los bendiga muchísimo, muchísimas gracias A Estudios Coalas, a Javi, a Silvio, y a toda la gente que grabó Gracias, Dios los bendiga Hola amigos, bueno, mi nombre es Mario Luis Es un placer estar compartiendo este homenaje A este grande como es Daniel Cardoso, un amigo que la música Me llevó a conocerlo en diferentes lugares, en diferentes partes de nuestra Argentina Así que es un placer inmenso, y el agradecimiento, el cariño Y gracias por darnos esta música, y muchísimas gracias por hacerme compartir Esto tan especial Y nos vemos Mario, gracias hermano por estar en este disco, en este homenaje, muchas gracias Amigo estoy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo, amigo, te equivocas, es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Que se fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Oye Dani Es un placer ¿Y sabes qué? Se sufre pero se aprende ¡Claro que sí! ¡Mi amor! Estoy desesperado Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla ¡Claro que sí! 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 Conocerla ¡Claro que sí! 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 Disculpa mi pena golpear a tu puerta Vacías a la noche en el reloj No causas molestia, que bueno que llegas No conciliaba el sueño esta ocasión Ven siéntate y traduce con palabras Lo que tu rostro no puede ocultar Por donde comenzara la historia larga Que tal desde el principio hasta el final No puedo olvidarla, nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina cuanto me hace falta No puedo olvidarla, maldigo extrañarla Porque jamás tendré el valor para pedir perdón por no saber cuidarla No seas tan duro, amigo contigo Y escúchame bien lo que digo Si es cierto que la amas, pues corre a buscarla Y dile lo que sientes sin temor Quéreme, amigo, sé por qué lo digo Callarlo, callarlo eso sí, sería un error Y un día cuando asomes a mis años Y por las noches no puedes dormir Pensando que debiste ir a intentarlo Te dolerá, no puedo olvidarla No puedo olvidarla, nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina cuanto me hace falta No puedo olvidarla, maldigo extrañarla Porque jamás tendré el valor para pedir perdón por no saber cuidarla Tú estás aún a tiempo de recuperarla Que yo, yo no puedo olvidarla Pero polaco, mi error tal vez fue no haberle dicho ¡Ay, amor! Pégate, que tu cuerpo me llama Que tu boca me encanta Tu pelo, tus ojos, tu risa me mata ¡Agárrese! Que ahí voy yo ¡Cenas! ¡Equemado! Bésame Dame un beso de tu boca Que me quema y me provoca Bésame Bésame Necesito de tus besos Quiero respirar Quiero respirar tu aliento Bésame Eh, 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 eh Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero y desespero y desespero y desespero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca Regálame un besito de tu boca De tu boca Regálame esa mochita y dáme un beso 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 ¡Equemado! 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 Beso 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 Dame un beso de tu boca Que me quema y me provoca Beso 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 Porque estés aquí, regálame un besito de tu boca, de tu boca Véngate a mí, a mí, que yo te haré sentir el juego que hay en mí Espero y desespero porque estés aquí, regálame un besito de tu boca, de tu boca Ven dame un beso, eso, ven parame la tropita y dame eso, eso Ven dame un besito, eso, ven comparte esta boca, de tu boca Ven dame un besito, eso, eso, voy a empezar con attack Ven parame la tropita y dame eso, eso Ven dame un besito, eso, ven comparte esta boca, de mi, que yo te haré 니 Llegate, que tu cuerpo me llama Que tu boca me encanta, tu pelo, tus ojos, tu lisa me mata Enflusivo y se da fecas ¡Cumbia! Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las golondrinas ruedan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! ¡Eh! En la colondrina ruedan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Ayer pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí con tanta fuerza Ayer pedí que te murieras Porque te odio ya de veras Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loca Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loca Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Y así suena Natalia Borrara Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio ya de veras Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loca Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loca Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Solo quiero que tú vuelvas Y así que meWelcome a mi amor liksom a la parte Y así que damaged Ve a vivir amándote Que tu tú eres Ve a existencia Escapémonos tan lejos de aquí, distantes de todo En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos Escapémonos de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben, no están más en nuestras vidas No en nuestras vidas, para que estemos solos amor Y el universo se nos queda en un abrazo Donde se suben esas dudas, y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor, en un día sin ti Sin preocuparnos más, el que podrán decir Donde dormamos abrazados, y si entonces nos sorprende El amanecer, saber que estás ahí, que estamos solos Escapémonos por necesidad, nos queremos tanto Si el amor está, no hay por qué esperar El dónde o el cuándo Escapémonos de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben, no están más en nuestras vidas Y en nuestras vidas Para que estemos solos amor, que el universo se nos quede en un abrazo Donde se espumen esas dudas, y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor, en un día sin ti Sin preocuparnos más, sin preocuparnos más Sin preocuparnos más, el que podrán decir Donde dormamos abrazados, y si entonces nos sorprende El amanecer, saber que estás ahí, que estamos solos Para que estemos solos amor, en un día sin ti Sin preocuparnos más, sin preocuparnos más Sin preocuparnos más, el que podrán decir Donde dormamos abrazados, y si entonces nos sorprende El amanecer, saber que estás ahí, que estamos solos Escapémonos, escondámonos Escapémonos, escondámonos Escapémonos, escondámonos Voy a escucharte tan solo un minuto Si tú quieres, puedes desahogarte Y te doy mi perdón si te ayuda Pero nunca vuelvas a buscarme El daño que tú me causaste Tu locura, tus gotas de llanto Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado Y al igual que mi amor lo cambiaste Me hace ver feliz en otros brazos Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado No estoy buscando venganza No estoy buscando revancha Pero es la ley del amor Y el que ama recibe amor Y el que la hace la paga Perdóname la franqueza Su presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo un diario Porque conmigo no cuenta Voy a escucharte tan solo un minuto Si tú quieres, puedes desahogarte Y te doy mi perdón si te ayuda Pero nunca vuelvas a buscarme El daño que tú me causaste Tu locura, tus gotas de llanto Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado Y al igual que mi amor lo cambiaste Me hace ver feliz en otros brazos Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado No estoy buscando venganza No estoy buscando revancha Pero es la ley del amor Y el que ama recibe amor Y el que la hace la paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo un diario Porque conmigo no cuenta Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!